Una de las partes del cuerpo que más se lesiona en el trabajo son las manos y muñecas. Nuestras manos y muñecas son la parte del cuerpo que más exponemos a la hora de trabajar. Por eso es importante tomar en cuenta que la mayoría de las lesiones en nuestras manos ocurren por actos imprudentes o por realizar una acción con mucha prisa y poca atención. Por eso hoy te daremos 6 tips para tener en cuenta para el cuidado de tus manos en el ambiente laboral. Primero, no realices acciones o tareas de forma apresurada. Tómate el tiempo que sea necesario para hacerlas. Segundo, antes de trabajar quita los anillos, reloj y otros elementos que aprieten en las manos o que dificulten su movimiento. Tercero, ten cuidado si trabajas con objetos de bordes pilosos. Evita movimientos que puedan ocasionar cortes o algún tipo de lesión. Cuarto, desconecta las herramientas eléctricas antes de limpiarlas o repararlas. Mantén tu área de trabajo limpia y seca para evitar posibles caídas o contacto con equipos que estén en movimiento. Sexto, utiliza guantes y equipos de protección pertinentes para realizar tu tarea. Ten en cuenta estos tips y nos vemos el próximo viernes para más tips. Besar. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Esto, ya! Gracias por ver el video.